No nos queremos levantar Se nos hace agua la piel Nos queremos caer, caer, caer Mis zapatos rojos siguen tus pasos, tus pasos Hoy no tengo ganas de fumar Porque muy azul está el cielo Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Tu mano no quise soltar No hacía frío ni calor No me voy a olvidar de tus ojos Cuando se perdieron en la esquina Hoy no nos queremos levantar Se nos hace agua la piel No queremos caer, caer, caer Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Hoy la vida está en colores En dos cuadras la vida Victoria sin cadenas Vida al pisar la soledad Vida al pisar la soledad Vida al pisar la soledad Es una nota buena pero... Es una nota buena pero...